¿A que no sabéis qué tengo en esta caja? Pues es una pista Y ahora os digo que es de Harry Potter Ya está, ¿no? Ya lo sabéis Qué bonita Pero es que no es una diadema de tamera caja Es que, madre mía ¿Cómo viene? Mirad qué precioso Porque no es una diadema, es una tierra No me sé poner las diaderas Mirad qué bonitas Con los brillantitos Las dos Esto que pone aquí Una preciosidad Pero es que además viene con la caja Para que mientras no te la pones Porque esto es para ponérselo No sé cuándo, pero es para ponérselo Para que la tengas en la caja bien expuesta No sé cuándo, pero es para ponérselo